Ahí, Strix Matalo, te doy un tiro Dos Warram, eh, dos Warram Muerto Bueno Criple en Warram Buena Estoy esperando a que me maten para guardar Criple Sentate Buena, Raiden Ah, llegamos a 100 y ya tenemos casi la partida Jajajaj No, Matel No, Matel del Camo sin querer, boludo No, no, Matel del Camo sin querer, boludo La bala, el nalte No, puyamos, puyamos, puyamos ¿Por qué me puse a Traster, boludo? El R-Nazi, boludo El R-Nazi, boludo El R-Nazi, boludo No, tira, táxi, el otro a la izquierda De izquierda, de izquierda Tengo jugado, tengo jugado Tengo jugado, tengo jugado No, no No, 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 no Guiastre Muerto de la derecha Dale, bro Guarda, guarda, guarda Bueno, bueno, bueno Ah, no Buena, R-Nazi, boludo Esa es la final, no son los dos finales No, la otra es la fuera Pero, ¿qué es esto de la etapa? ¿Un turno de RFE o qué? No, no No, 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 no Sigue un turno de la otra etapa Mid, mid, mid El otro uno Qué malo A izquierda A izquierda, sigue a izquierda A izquierda, no sume No, sume, sume, sume No, la persona Te flotaron No, no Cuidado Ah, no Flip Hola, YouTube No, no Bueno, bueno, bueno No le entran las balas Qué carajo Por qué no entran las balas Cinco part... Los otros cinco partidos, boludo Tengo que jugarlo porque Todo perdido, ¿eh? El último no empató Oh, no Qué carajo No, no, no No, no Esa es verdad Es joder La seguridad Cortó a la garcha ahí A los cuarto muertos de la bocha Viste, citado, ¿no? Se combató de la cámara Qué? No, no Dios Tengo que tener por ahí mi turno Porque si no habla Huérfano de mierda Huérfano de mierda Huérfano de mierda Huérfano hijo de puta Veracruzano... Algo, boludo El primer parro de Guadalaj Asi como en su color El chiquito, boludo Sentada en la pelela Y caga, boludo No tiene una pelela No, boludo la pelela la bendiga Es el primer que cae, boludo Caga la pelela, boludo ¿Qué es eso? ¿Qué carajo? ¿Está un demoniado? Estiralo Uy, no, no, chabón, ey, no, 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 este juego es una mierda, Florimino, este juego es una mierda, es una mierda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?